...todo mi círculo, que tengo la camisa negra y de bajo del mar y junto. Pues si yo estaba en la vida, que si no. Tengo la camisa negra, por tu amor no me interesa, lo que viene es un jugador y agua inestable, apura miércoles por la tarde. Y tú que no llegas, ni siquiera es nuestra señal, y yo con la camisa negra y una pena que me envuelve tan parece que solo me quedé. Y por tu mano, tu mentira, que maldita, la más alta es la mía, el día te encontré por beber del veneno, más lejos de tu amor. No quiere de morir un gozo y lleno de dolor, respire de ese rumbo, amargo de tu adiós, desde que tú te fuiste yo solo tengo. Tengo la camisa negra, porque en él tengo el alma, yo voy a diferir la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 pegue de mi amor y disimulo, que tengo la camisa negra y de bajo del mar y junto. Tengo la camisa negra, porque en él tengo el alma, yo voy a diferir la calma y casi pierdo hasta mi cama. Ahora me abrojando de ti, tengo un discípulo Me trigo la camisa, te traeré el valor de muerte junto